Se está hundiendo Xochitl Galvez, y es que está saliendo la verdad de la estrategia de Claudio X. González para tratar de engañar a las y los mexicanos rumbo al 2024. Ya inició la cargada en los medios de comunicación chayoteros, y todos los días hablan maravillas de Xochitl Galvez. Lo que nadie se esperaba fue lo que sucedió en un programa de Televisa, y es que, ojo aquí, uno de los analistas dijo la verdad sobre la que ya es la candidata de la oposición, y vaya que nos dejó con los ojos cuadrados, a tal grado que está poniendo furiosos a todos los mexicanos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en este programa? Que, ojo, está dándole la vuelta a las redes sociales, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, se está derrumbando la campaña de Xochitl Galvez, y es que ya no nos dan a los mexicanos a tole con el dedo, y ya sabemos la estrategia de Claudio X y de los conservadores para tratar de recuperar el poder en el 2024. El presidente López Obrador el día de hoy se le fue con todo a Xochitl Galvez. La dejó en la lona. Y es que, aunque la quieran vestir como muy progresista, que quieran hacerla como muy juvenil, que ella sí es de izquierda, pero que está en el pan, pues los mexicanos sabemos que esto es completamente falso. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. Y es que, ojo, Xochitl Galvez no ha ganado ninguna elección, y esto, obviamente, pesa en su currículum. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente, porque, ojo, esta noticia se volvió tendencia. Les digo que está muy fuerte el movimiento de transformación, mucho muy fuerte, y creo que cometieron un error, porque quisieron engañar. O sea, es que no se puede ya a estas alturas quererle jugar el dedo en la boca a la gente. O sea, ¿cómo ver? Me subo a una bicicleta, o llego en un triciclo. Tamales, tamales, ricos tamales, y ya. O digo, unas groserías. Es que apenas ganó una elección, y eso en las lomas. Pero, con todo respeto, México no es las lomas. O sea, sí, son muy importantes los que viven en las lomas. Son los más ricos de México, los que viven en las lomas. Pero, México es muchísimo más que eso. Estamos hablando de la Sierra de Chiapas. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador, completamente cierto, porque ellos creen que los lugares ricos son los que realmente van a marcar la pauta de la elección en nuestro país. Sin embargo, familia, lo que hemos visto es que los medios de comunicación, como ya lo ha señalado el presidente, están tratando de inflar lo más posible a Xochitl Galvez. Sin embargo, pues vean lo que sucedió en un programa de Televisa, que hizo enfurecer a todos estos opinólogos, porque ahí uno de los comentaristas dijo la verdad. Xochitl Galvez se está metiendo en camisa de once varas, los opositores se equivocaron, y aquí lo único que muestran es su hambre de poder. Veamos este video, porque la verdad es claro, ya ni siquiera los comentaristas de Televisa pueden ocultar la verdad. Veamos el video. Los errores políticos se pagan. La política es como el supermercado. Agarra lo que quieras, pagas a la salida. Aquí están pagando las consecuencias a la salida de lo que están haciendo. Están cometiendo el mismo error que cometieron al principio cuando fue va por México. La falta de visión. Porque Xochitl Galvez, yo hubiera, yo creo que si hubiera tomado una decisión, o le hubiera dado un consejo a Xochitl Galvez, le hubiera dicho, vete a la ciudad, construye una buena candidatura, porque no ha sido nada en la vida. O sea, la mujer ha sido delegada y un cargo secundario en la administración Fox. No ha sido nada. Bueno, bueno, el senador. No, nada comparado con la, nada comparado con las carreras. Es una candidata ciudadana. Pero, es por eso. Pero, pero eso no te hace gobernar un país. Y lo que necesitas en este momento era un proyecto político más sólido. Yo creo que Xochitl. Si se hubiera ido a la ciudad. Ángel Gurría. Se va a la ciudad. Gana en la ciudad. Dentro de seis años tenemos candidata a la presidencia de la república con mucho más talento, mucho más talante, habiendo derrotado, y en ese momento sí tenemos un fenómeno político, pero ya optaron por, por el pragmatismo de las vías, las vías cortas que siempre se equivocan. Pero yo, yo creo que hay que, hay que, no sé si siempre se equivocan. Para el aire, para el aire, porque además están arrasando en el aire. Sí. Ya escuché encuestadores que decían, es un fenómeno, diez puntos en una semana. Tranquilos todo. Mira, dos encuestas nada más para, para, para jugar con la argumentación. Pues ahí está, familia, lo que dijo este comentarista, y como vemos, pues dejó exhibidos a los otros que estaban en la mesa, que hasta se enojaron por la opinión de este señor que ellos mismos, pues llevaron a su a su programa. Ahora, después de este video, pues, ¿qué creen que sucedió? Los opositores ya están acusando al presidente de censura de que está tratando de callar a Televisa y a todos estos comentócratas, por un mensaje que lanzó el día de hoy a nivel nacional. Lo que hemos visto, tristemente, por parte de estos medios de comunicación chayoteros, es una estrategia sistemática para golpear al presidente y a la 4T. Y ahora que el presidente se reunió con el machuchón de Televisa, Bernardo Gómez, en Palacio Nacional, pues obviamente esto no le gustó a los conservadores que ya, pues, están compartiendo este fragmento que, como les digo, el presidente critica a esos comentaristas que se pasan de rosca, que la verdad no se miden y ya lo están acusando de censura. Veamos el video. Yo no sé cómo los dueños de Televisa no cuidan que quienes utilizan ese medio público concesionado actúen con apego a un código de ética. ¿Por qué no? Les piden que actúen con absoluta libertad, pero que no calumnen, que se apeguen a la verdad, que no dañen el prestigio de las personas, que respeten. ¿Cómo van a tener a Castañeda de comentarista cuando ofende de manera racista a los pueblos de Oaxaca? Ah, es que, pues es intelectual, fue ministro de Relaciones Exteriores con Fox, es una eminencia, un sabiondo. ¿Pero por qué? Esas actitudes totalmente inmorales y no es para que los censuren, sino que no les pueden decir o para eso los tienen, para que se lancen. O sea, les pagan para eso, para hacer ese tipo de periodismo, entre comillas. O sea, tienen que tener los medios de información periodistas mercenarios. Entonces, cuando menos que haya réplica, que se sepa, porque antes no se hablaba de estos temas, ahora es distinto, afortunadamente. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador, y obviamente, pues estas palabras están dando de qué hablar cuando el presidente dijo completamente la verdad. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!